Buenas chavales, aquí Lord Gamer y estamos con el capítulo 5 de la segunda temporada de Satisfactory y vamos a continuar la partida donde la dejamos, vamos allá Bueno, vamos a continuar Vamos a volver a nuestra zona Ya tenemos preparado para el carbón Por aquí no, por el otro lado Vamos a desbloquear el carbón Si podemos, no sé lo que necesitamos, ahora lo veremos Ahora lo veremos Electricidad de carbón ¿Qué necesitamos? 50 rotores, 150 planchas de estas y 300 de... Vamos a coger el cable 242, voy a coger el alambre Lo fabricamos a mano Porque no puedo encender No podemos encender eso Vale, así es Vale, así es 50 rotores y 150 placas Reforzadas Hostias Esto como va Esto lo tenemos y los rotores Vamos a coger los rotores ¿Dónde tenemos rotores? Aquí 50 rotores Ahí estamos Ahí estamos Milestone reached Coal es una fuente de poder alternativa para el biomass y puede ser automáticamente automáticamente si proporciona agua con las nuevas propiedades de pipeline y el poder durante el inicio. Vamos a ver Vamos a ver Note Insure the close proximity of water to the coal production line Note Pumps will aid in vertical transport of fluids through pipes Note Throughput and volume indicators are added to each pipe section automatically Produce 75 megabattons Vamos a hacer un rato a la mano Puedo Entro Fuerza Que El Un 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 Extractor de agua 20 láminas de cobre Primero te voy a poner esto Vamos a pillar cobre Primero te voy a poner esto 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 Voy a hacer 40 Yo lo dejo preparado Para hacer dos extractores de agua 40 Primero te voy a poner esto Primero te voy a poner esto Primero te voy a poner esto Esto necesita electricidad Consume 20 megavatios Necesito electricidad Necesito tuberías Esto nos va a llevar más tiempo Nos va a llevar más tiempo Lo del debido Lo del debido Le voy a poner aquí Las chismas de caramelo Hoy voy a poner esto Todo esto Lo del debido Todas la chismas de caramelo Y ya está La chismas de caramelo Y ya está Lo del debido Lo del debido Y ya está Y ya está No duro Lo del debido Ya está Habría que ver lo que ocupa Habría que ver lo que ocupa Vale, vamos a ver Producción Necesito 10 rotores Placas No sé, no sé, no sé Voy a coger Bueno, ahora que está apagado Vamos a encender el horno Por lo menos Bueno, esto no está apagado Vale, planchas reforzadas Necesito planchas reforzadas No sé, no sé No sé, no sé Vale, necesito cable, se me ha olvidado, vamos a hacer cable. Hasta que esto sea autosuficiente, cable, 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 cable. Vale, y ahora vamos a ver un momentillo, 60-120 recursos por minuto. Vale, tenemos que crear un taladro. Vamos a crearlo ya. 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 Ahora me falta cemento. Vamos a por cemento. Cemento, me falta, ¿verdad? No, cemento tengo, me faltan placas de hierro. vacas de hierro se va a hacer de noche y una más ahí estamos ahora sí producción electricidad generador de carbón vamos a poner uno aquí esto daba para varias es verdad vamos a dejarla aquí de momento vamos a crear taladro 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 va a estar complicado va a estar complicado taladro No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Y me tiraré un par de horas aquí. O sabe Dios cuántas. Y cuando tengo las placas, la metrada está allí. Volvemos. Bueno, ya nos queda poquillo. Pues enseño dónde tengo el... No sé si me llegará lo que tengo. Vamos a intentarlo. Tengo cincuenta y cinco. No sé si me llegará. Me faltan barras de hierro. Me cago en la leche. Vamos a pillar barras de hierro. Arrancar esto cuesta. Pero una vez tengamos esto arrancado, voy a tener energía de sobra. Yo creo que voy a explotar las dos brezas que hay para allá. Me he quedado sin placas de hierro. Por culpa de hacer la cinta. Pero bueno, así aprovechamos los 120. De carbón. Y puedo poner varias plantas de carbón. Cinta de transportadora de nivel 2. Vamos. Por favor, que me llegue. Y ahora no tengo placas de... Oh, no me llega. ¿Cuánto me falta? 18... 22. Por lo menos. Vale, vamos a poner aquí... Emisor de cinta. No, 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 no. Ahí estamos. Alineado. Aquí podemos poner cinta de nivel 1. Vamos a ver si tengo más placas. 20 y pico necesitaba. Eso tarda un huevo. No me llega. No me llega. Necesito. Necesito todos los nichos. No me llega. No me llega. Las placas de metal. Necesito. Necesito más placas de metal. Necesito más placas de metal. No me anda. No me llega. 25 no llega no llega vale, voy a ir poniendo mientras que vaya haciendo aquí y luego tenemos que poner post eléctrico esa va a ser otra me llega, perfecto perfecto tenemos esto conectado post eléctrico vamos a conectar postes eléctricos 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 ¡Gracias! 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 ¡Venga! ¡Quiero poner esto en marcha ya! Ya falta poco Ya falta poco Para poner la chisma en marcha Un puto cable eléctrico Por un puto cable eléctrico La llave eléctrico Soccce Y 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 vamos a ver si acabamos esto en este capítulo por favor madre mía vaya metrada y y luego habrá que actualizar las cintas a nivel las cintas el talad y las cintas a nivel 3 120 240 y 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 el carbón a ver si ponemos una en marcha y si vemos que tal ponemos otra depende de lo que des logística tubería mk1 necesito placas de hierro placas de hierro a a a Cuando estamos consumiendo 48,8 Podemos producir 114 No, consumo máximo 114 Estamos gastando 48,8 Vale, me parece bien Podemos poner esto en marcha No, 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 no Ahí estamos Ahí viene el carbón No, 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 no 15 por minuto 15 por minuto Y esto produce 75 megavatios 15, 30, 45, 60 Y dejaría 60 para el nacer Quizás Y consume 50 metros cúbicos de agua 50 metros cúbicos de agua No, no, no 20 minutos cúbicos de agua No, no, no No, no Para que este Ahí estamos Y esto produce 600 metros cúbicos por minuto Va, de sobra Ahora, no, no, no 120 por minuto Esto da para 2 Da para 2 Y un poco más 120 Sobrarían 20 Hacemos otra Vamos a hacer otra central de carbón Para ello necesito 20 placas Y 10 rotores A ver si las tengo A ver si ya nos olvidamos Un buen rato de la electricidad Trabaja ¿Qué pi estás haciendo? ¿Qué piensas está haciendo? Trabaja La vie Trabaja La madre ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, vamos a ver, tubería Luzes de unión Es para dos, así que tubería MK1 No me lo puedo permitir Lo vamos a poner aquí Ahí Vale, vamos a hacer láminas de cobre láminas de cobre, láminas de cobre láminas de cobre Ah, sí, bien. Ahí estamos. Disculpad, vamos a poner un poste aquí. Aquí ahora mismo estaríamos consumiendo 30 de carbón por minuto y unos 100 metros cúbicos de agua. Estamos produciendo 120. Si le meto una babosa, espérate. No le puedo meter babosas a esto. ¿Cómo se le metían babosas? A esto sí, ¿verdad? No se le puede meter babosas. ¿Cómo le metía yo babosas a esto? A lo mejor hay que desbloquear. A lo mejor tenemos que desbloquearlo. Voy a ver una ensambladora. Eso creo que es más tarde, seguro. Sí, eso es más tarde, lo de las electrobabosas. Pues nada, lo dejaremos aquí. Tenemos dos fábricas de dos centrales de carbón. Pondremos más. Pondré hasta, yo creo que unas 60 de carbón. 15, 30, otras dos. Pondré otras dos de carbón. Va a funcionar. Yo creo que sí. Consumo 60 y los otros 60 son para hacer, vamos a ver, producción de acero básico. Para hacer esto. Yo creo que sí. Buah. Esto lo haremos a mal. Esto en el próximo episodio. A ver si vamos desbloqueando estas cosillas para el próximo episodio. Ahora que tengo tanta electricidad. 75 y 75, 150. Vamos a activar las fábricas que había puesto en stand-by. Y esa también. Quizá deje esto por la noche funcionando. que está en stand-by. Yo creo que sí. Y ahora sí. Ahora sí que lo dejamos aquí. ¡Gracias por ver!